La del hoyo colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del hoyo colorado Báilale, báilale Báilale Ya parece que me dijo que no la puedo olvidar Con la de moñito rojo Me quisiera yo casar La del hoyo colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del hoyo colorado De todas las que yo miro Hay una que miro más Con la de moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que miro más Con la de moñito rojo Me quisiera yo casar La del hoyo colorado La del hoyo colorado Me trae todo el día mareado La del hoyo colorado ¡Gracias!